Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados que tenemos hoy, pues después de haber hecho el método Naturhaus y quedarse como un auténtico tipo torero, viene aquí don Rubén Tamboleo, don Rubén Tamboleo. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Increíble el método Naturhaus. Claro que sí, yo lo recomiendo. Parece un modelo de pasarela directamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal en las vacaciones, cómo ha ido todo? Maraviosamente bien, preocupado por el futuro y por el país, por supuesto, y por la hispanidad. Y con nosotros también está don José Antonio Vera. Bueno, yo no he hecho ningún método todavía. No, porque no hace falta. No hace falta, no hace falta. Es natural todo. Es pura fibra. ¿Qué tal, don José Antonio? Pues muy bien, mire, le tengo que felicitar a don Jesús, porque ha tenido usted en su programa y distrito de televisión una exclusiva, pues desde luego una exclusiva nacional muy importante, que es la del problema que hubo entre la señora Olona y... Nosotros la dimos el día 31. Sí, sí, sí. Cuando nadie lo dio, nadie se lo creía y es verdad. Y usted lo sacó en el digital y lo sacó también, no sé, sino en un vídeo, en fin. Y circuló muchísimo esa noticia. Sí, 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 se hizo olvidar. Pero... De julio. De julio. Sí, es julio, pero hay que decir lo que... Todo lo que está pasando ahora... Claro. Bueno, nos decían que toda mentira... No, no, se está cumpliendo a la perfección. Sí, las cosas... Era un problema interno porque se iba a Olona, lógicamente. Sí, sí. Había un pequeño trasfondo de salud, que lo hay, ¿no? Sí. Pero había un problema gordo de relaciones, ¿no? Como se está viendo. Pues nada, que enhorabuena, don Jesús. Pues muchas gracias. Esa exclusiva tan formidable... Es una exclusiva de todos. Es que... No, no, no. En este caso yo no he intervenido. Este caso es de usted, de usted en concreto. Y además le tengo que decir una cosa. Que es que hay que decirlo, porque si no se dice, nadie se acuerda luego. Así es. Pues muchas gracias, don José Antonio, por recordarlo a la gente. Es verdad. Vimos esa exclusiva, amigos. Y vamos a hablar precisamente de esa exclusiva. Vamos a contarle todo, paso a paso, lo que ha pasado con Macarena Olona y el señor Santiago Aguascal, Macarena Olona, Vos, Macarena Olona y ese Consejo Nacional Ejecutivo de Vos, donde está Ortega y Mibus, Adel y todos los demás. Y vamos a empezar, porque atención, miren lo que dice la siguiente, dice las bases de Olona para un nuevo partido, un instituto y dos foros de debate político. Atención, Macarena Olona no está sola. La gira que la exdiputada de Vos está haciendo por diferentes provincias de España ha sido organizada para dar conferencias de carácter jurídico, pero también con un objetivo, establecer unas bases amplias de cara a la formación de un nuevo partido político. Así lo ha manifestado uno de los fundadores de Foro Libertad y Regeneración Política, asociación que está siendo registrada este mes de septiembre y que está organizando la conferencia que Macarena Olona impartirá en Málaga en octubre, donde se espera la asistencia de más de 500 personas. Si Macarena lo que quiere es volver a integrarse a Vos, para que luego forme gobierno con el PP, se está equivocando, porque ahora está creando una gran ilusión y lo que debe hacer es coger la bandera de la regeneración política, ha afirmado a aquel diario uno de los fundadores del foro. ¿Existe una base social que apoya a Olona? Según fuentes del Instituto Español de Estudios Políticos, existe. Dice, a nosotros nos ha llegado un ejército de personas, nos han llamado de diferentes provincias de España para decirnos que se unen y que contemos con ellos. Aseguran. Además, añaden que la mayoría de las personas que han contado no solo son descontentos de Vos, sino personas de otros partidos que quieren formar parte de este gran movimiento. Atención, amigos, la cosa se pone muy fea, porque ya las noticias que no vienen es que el día 15 de octubre, Macarena Olona, en Málaga, va a anunciar la formación de un nuevo partido político. ¿Esto es bueno para España o es malo para España? Más partidos donde elegir. ¿Se podía haber evitado esto? ¿Quién es el culpable directo? La falta de transparencia de Vos, esa forma casi dictatorial de Ortega Smith de llevar el partido, la jugada de que se haya ido Macarena a Andalucía y que no la dejaron volver. ¿Esto lo va a pagar el partido verde, señor Tomboleo? Esto lo va a pagar España, porque me parece precisamente la pregunta más adecuada, porque el sistema político español tiene unas estructuras en las que es muy difícil articular la participación política de toda la ciudadanía española y de quienes quieran ver una alternativa a un cambio de verdad. Esta alternativa a ese cambio de verdad es muy difícil que llegue totalmente desde fuera y hace falta estar de alguna manera dentro. Entonces, hace falta unas estructuras muy complejas, yo voy a decir dos cosas para que lo entienda todo el mundo. La primera es que la competencia dentro de la derecha, si se divide a más de dos, va a beneficiar a la izquierda. Entonces, ahora mismo hay una especie de punto óptimo por el sistema electoral, por las circunscripciones, por las provincias, entre el PSOE y Podemos en la izquierda y entre Vox y el PP, que eso puede canalizar dos propuestas distintas dentro de cada bloque. Más allá, como ya hemos visto y como está desapareciendo Ciudadanos, eso es muy difícil. Eso en cuanto a unas elecciones generales. Y luego, en general, en cuanto al sistema político español, pues hay una enorme, enorme estructura en la que hace falta una enorme cantidad de recursos humanos para dar las batallas políticas. Por ejemplo, vamos a tener ahora en mayo, creo que es el día 28, las elecciones municipales. Va a estar ya no un nuevo partido preparado para esas elecciones municipales, incluso Vox va a estar preparado para esas elecciones municipales. Creo que Vox va a sudar tinta en las elecciones municipales y que se va a llevar ahí una contestación importante. Las elecciones municipales y las elecciones autonómicas van a ser un gran beneficio para la estructura de la partidocracia española, para la estructura de los dos grandes partidos, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Y entonces, todos los demás lo van a pasar mal. Yo creo que sí, que va a montar algún tipo de plataforma o partido. Y creo que eso es, en principio, es bastante malo para Vox y no sé si es bueno para Feijón. Es bueno para Feijón en el sentido en que puede aglutinar ese voto del centro derecha, que ya hoy las encuestas por otra parte le están dando. Pero es verdad, esto que ha dicho don Rubén, pues es cierto. Es decir, si al final hay una diversificación del voto. Es decir, si resulta que Feijón no llega a la mayoría absoluta, como parece que de ninguna manera va a llegar, aunque podría ser. Hay institutos demoscópicos que dicen que, cuidado, que cuando estos procedimientos se ponen en marcha, al final te puede ocurrir lo de Andalucía. Y en este momento ya estaría, según algunas casas de encuestas, pues estaría en 140, 150, etc. Pero, claro, tendría que gobernar con Vox. Y Vox tiene que tener una fuerza relevante. Si no la tiene, porque el voto de Vox se divide entre Olona y Vox, pues entonces, o no es que se divida, pero imagínese que le quite un poco, un trozo. Un 3%. Claro, pues a lo mejor resulta que ya esa suma no da como tiene que dar. Por tanto, ahí Olona lo tendría que pensar eso también bien. Porque yo creo que lo que le importa y le interesa a España en este momento es que efectivamente haya un cambio, un cambio y que pueda haber un gobierno que no sea el que tenemos en este momento. Yo creo que difícilmente va a poder llegar para las municipales. A lo mejor se puede presentar en algún ayuntamiento, que sea relevante. Pues imagínese que se presenta en Madrid o... Pues bueno, vale. Realmente, para una plataforma de este tipo que empezaría, vamos a ponerlo todo en condicional, pues con un apoyo importante de seguidores, pero sin estructura territorial, porque es imposible que la tengas de entrada. Lo que más le convendría es presentarse, entrar directamente, por ejemplo, en las europeas. Porque ahí, en ese tipo de confrontación electoral con circuncripción única, sí que es posible que puedas tener un resultado apreciable, como le pasó en su día, por ejemplo, a Podemos o como le pasó a Ruiz Mateos, que también, sin tener ninguna estructura de nada, pues sacó un trozo, vamos, sacó dos escaños. Lo que pasa es que yo creo que ella sí va a intentar, desde luego, si es posible, pues ya presentarse a los generales. Bueno, hay que lo piense bien, porque no vaya a ser que por intereses personales y tal, al final, eso termine perjudicando a algo que me parece que sí que es relevante, que es que puede haber una opción de alternativa real en España, porque si seguimos otros cuatro años con socialistas y podemitas, Esquerra Republicana y Bildu y todos estos, pues imagínese usted, Don Jesús, igual no puede seguir con el programa, se lo cierra. Es posible, nosotros vamos a decir a los tres espectadores que nos están viendo, nosotros hemos invitado aquí a Macarena Olona y ha desechado la invitación de poder participar en el programa, por lo tanto, podría haber dicho su opinión y decir por qué quiere romper con vos y por qué quiere que hay que dar una alternativa al partido de Santiago Bascal. Pero, mientras tanto, mientras pasa todo esto, pues mire lo que dice la izquierda, le dice la pelea entre Macarena Olona y Santiago Bascal, analizado por los tuiteros, ahí lo tenemos, a ver si no lo ponen en pantalla, lo que dice el público, dice empieza la fachabor. Luego también, Macarena Olona ha hecho unas declaraciones, amigos, en el ABC, que dice lo siguiente, Macarena Olona, escucho que falta democracia interna y hay un trato sin respeto dentro de vos, mire lo que dice. Esto es importante porque yo creo que esto lo tenemos que analizar. La clave de que Macarena Olona, que era una líder pujante, que a nivel nacional, era casi el látigo del gobierno del Partido Socialista, le condicionan que se vaya a Andalucía, donde él se las prometió muy felices porque quería ser vicepresidente del gobierno de Andalucía, que le daba las encuestas, aunque al final no sale. Pero esa jugada del Consejo Nacional de Vox, donde están lógicamente, digamos, las tres grandes familias, está Ortega Azmi, que es el que ordena y manda, está Abascal y Víctor González, que van por otro lado, y luego los espinosas de los monteros, que van por otro. Esa lucha de poderes en esa partida de ajedrez, Macarena Olona no estaba. Y una vez que se fue a Andalucía para cumplir, digamos, un sueño que no se cumplió, en ningún momento la dejaron volver. Y lo que queda claro es que al que no dejarla volver, se produce un choque de egos, donde al parecer no se ha llegado a un igual acuerdo. Luego ya Macarena Olona, a partir de septiembre, empieza a tomar una deriva que nadie esperaba. Pero claro, esto se podría haber evitado. Según ella, dice que Vox, hay poca transparencia, que no hay primarias, que no hay primarias, que se están eligiendo los cargos públicos un poco a dedo. El señor de Castilla y León, que se eligió a dedo, está siendo un auténtico espectáculo. Recientemente a IGEA le ha insultado gravemente. Cada vez que habla sube el pan. ¿Habría que hacer unas primarias para que verdaderamente fuera el mejor, el candidato que se presentara de voz y no el chupatintas o el lameculas de turno que le caiga bien o le caiga mal a Ortega Smith? Hombre, no sé. ¿Cualquiera de los dos? Es igual. Bueno, yo antes también de entrar en eso, solamente quiero citar que ella todavía no ha roto. Pero sí que es cierto que está pidiendo esa reunión para de alguna manera que le van a decir que no, que le van a decir que no. Entonces parece, o yo intuyo, como que está dando los pasos muy claramente para romper y para tener la excusa de yo no he roto porque he querido, sino que no me han dejado otra alternativa. Entonces poderlo vender un poquito mejor. Eso ella sola no lo está haciendo. Alguien más tiene que tener detrás. Eso es lo que yo intuyo o lo que yo veo. Entonces me pregunto qué hay ahí exactamente detrás. Además de esto, ahora ya siguiendo a la pregunta de esos Ortega Smith y demás. Yo quiero recordar aquí que en cualquier caso Vox no ha mentido a nadie. Vox en ningún momento se ha configurado como un partido especialmente participativo o abierto a la sociedad. Es cierto que en un principio quería hacer algunas primarias más y luego lo ha restringido, pero no ha sido especialmente abierto. Y luego voy a poner el dedo en la llaga con la cuestión de Olona. Ella ya se ha presentado a las elecciones y no ha tenido un resultado extraordinario. Es que no sé muy bien a dónde va ni qué tiene detrás. ¿Quién cree que usted que está detrás de Olona? Parece que se ha reunido con el señor Mario Conde. Hablan también del Junque, de, digamos, de movimientos, digamos, más a la extrema, a la extrema, que quieren que sea más firme todavía hacia el Partido Verde. ¿Esto puede beneficiar de algún modo a Olona o se ha dejado comer el cuento por estas, por estos grupos determinados? Bueno, es que claro, si hablamos de Mario Conde, pues ya sabemos cuántos escaños ha sacado, o cuándo se presentó en Galicia, ¿no? O cuándo se presentó al Congreso en el año 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor, si eso fuera cierto, yo le recomendaría que cambiase de compañías, ¿no? En fin, y además que Mario Conde creció como creció también en su momento y demás. Yo lo que veo es que tiene detrás a alguien experto en estrategia política, o sea, que porque todos estos pasos que estamos viendo son pasos de un manual para estos casos, ¿no? De no he sido yo, me han echado, no me queda otro remedio, y voy adelante y quiero tener un proyecto para España, ¿no? Porque lo más importante es España, que además es el mensaje que está repitiendo de forma sistemática. Entonces, ella no es de marketing, ella es abogada del Estado, ella es muy buena y alguien de marketing tiene al lado, no sé quién, pero alguien tiene al lado. Sí, yo creo que ella es muy consistente en lo suyo, ¿no? Como jurista, como abogada del Estado, en las intervenciones en el Congreso de los Diputados, yo creo que es algo que le reconocía todo el mundo, ¿no? Incluso de sus enemigos más declarados en el bando de la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que ella ha cometido errores. La campaña en Andalucía no fue buena. No sé si fue algo a lo que le llevaron los de Vox, los del marketing, o fue inducido por ella misma, pero la campaña no fue buena. El resultado no fue mal o malo en el sentido de que sacó un escaño más de lo que tenía Vox, pero es verdad que como la expectativa era muy superior. Vamos, es que nos acordamos de cuando llega al debate y le dice a Moreno Bonilla, le dice que, en fin, que está encantada de que sea su vicepresidente, ¿no? Entonces, ella fue con unas ínfulas excesivamente altas. Tampoco va a decir que va a perder, ¿no? Pero uno puede ciertamente modular las cosas para que al final no te lo recuerden. Bueno, porque si eres muy exagerada, y fue muy exagerada, por ejemplo, en todo el tema del traje de faralás y todo este tipo de cuestiones que no es necesario, ¿sabes? Porque es que los políticos en Andalucía tampoco van así. Entonces, ella parecía que tenía que demostrar que era como más andaluza que todos los demás y no, es que no hace falta porque en Andalucía ahí tenemos el caso de quien fue la alcaldesa de Cádiz, que era de Santander, Teófila Martínez, ¿no? Fue años y años alcaldesa de Cádiz con un acento castellano total y no pasó nada. Por tanto, es que no había que hacer esa interpretación que hizo ella y que le resultó mal porque eso no le benefició para nada. Por tanto, ahí cometió errores. A mí me parece que toda esta trayectoria que ha hecho desde que anuncia que se va tampoco está bien planteada porque, caramba, tú no puedes decir que te vas por un motivo de salud, pero luego decir que ya estás bien, parece que sí, que tenía ese motivo de salud, que es un motivo que en principio pudiera parecer más grave de lo que luego resulta, pero si no se explica bien, tú no quedas bien, no quedas mal ante la opinión pública, que es lo que le ha pasado a ella. Y luego, efectivamente, pues no sé, las declaraciones estas últimas que usted ha citado y ha leído de Jesús, pues es claro, es que eso, el Vox no puede aceptarlo porque al fin y al cabo lo que esté, aunque sea verdad, pero está diciendo no hay democracia interna, es un partido, ¿sabes?, en el que son cuatro los que mandan y no sé cuántos, pues al final es una línea roja, todo eso se puede comentar internamente dentro del partido, pero no públicamente. Ahora, ahí había un mar de fondo. Y tampoco, es decir, el hecho de que haya cometido errores, pues no quiere decir que ella no tenga una fuerza que la tiene importante. A mí me parece, y respondiendo un poco a la pregunta que usted hacía, yo no sé quién puede estar en ese momento detrás, ha salido el de Mario Conde y tal, pero me parece que el de Mario Conde es de chiste, ¿no?, porque en fin, hoy en día, ¿no?, porque ella es un señor que ya se presentó y que está pues muy visto, excesivamente visto, ¿no? Pero claro, Mario Conde estará ahí un poco de al lado, ¿no?, de cortejo. Yo creo que debe haber otros grupos que están con ella y me parece que la idea más que hacer un partido que compita exactamente, vamos, la franja sí será la misma, pero será más con un, digamos, con un empuje en lo que se refiere pues a una organización de tipo de corte radical, un partido radical, ¿no?, que esté muy en contra de muchísimas cosas y que esté dando las batallas permanentemente. Será un partido a la derecha de vos. Bueno, a la derecha, a la derecha o a la izquierda, yo creo que los partidos radicales ¿dónde han estado? Pues una vez han estado a la izquierda, otra vez a la derecha. En el centro, en lo que se puede decir, claro. Lo que sí es verdad es que son partidos muy... El partido de la Rousse, la radical. Era un partido radical, pero bueno, el ejemplo más claro era los, que ya también desapareció, los radicales italianos. Bueno, ahora los partidos radicales se han transformado, bueno, es la señora Meloni, ¿no?, y todos estos partidos, que efectivamente son, están un poco en contra de lo que existe y son muy batalladores y son lo que se denomina popularmente una mosca, ya sea usted, ¿no? Exactamente. Pues amigos, vamos, porque lógicamente lo que ya está claro es que el señor Espinoza del Montero salió entre los medios, por cierto, el señor Espinoza del Montero, que fue el que fichó a Olona por medio del Inkening, el señor Espinoza del Montero, que dijo este verano, que estaban en conversaciones con Olona, que la iban a traer, de hecho, hasta hace nada, se decía que iba a haber una reunión con Abascal, donde la señora Olona iba a volver a Vox, que iban a encontrar un punto de encuentro, pero, como decía el señor Vera, la entrevista en el ABC, donde decía que Vox es un partido sin transparencia, que no han tratado bien a la gente, que hay mucho rebotado de Vox, pues lógicamente eso ha sido un punto final. Y así lo ha dicho el señor Espinoza del Montero. Escúchenlo. Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? Pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como la Vox, que lleva ya ocho años, que tiene cuatro millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella. Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre y a mí personalmente a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. Pues ahí tenemos las palabras de Espinoza de los Monteros, que ante el dolor, a pesar del cariño que la tienen, pues le dicen adiós muy buenas. Señor Tamboleo, es el punto final a una historia de amor, que al final pues se convirtió en una historia de odio y de rencor, donde no encontraron un punto de unión. Pero lógicamente ese punto de unión podía haber existido o desde el minuto uno que el Consejo Nacional de Vox quería quitársela de medio a esas familias porque destacaba por encima de los otros líderes. Ahí ya no había nada más que jugar, que las cartas estaban echadas. Yo creo que han sido un poquito, en fin, particulares, ¿no? Porque yo no entiendo por qué no la podían mandar al Senado, por ejemplo. Claro, podría haber sido portavoz en el Parlamento como señor Espadas y luego senadora. Exactamente. Y no hubiera ningún problema. Con residencia en Madrid, como hacen la inmensa mayoría, además. Y cada uno hubiera tenido su protagonismo porque al final Ortega en mí seguiría dirigiendo el partido, Pascal tendría su portavoz, Montero igual. No sé por qué perder en una ficha tan importante, ¿no? Exactamente. Porque si era Pepa Millán se hace también una estrella internacional. ¿Qué pasa? Que también hay que echar a Pepa Millán, que es la mujer senador que ha mandado a Andalucía, que ha mandado Vox por su cuota andaluza como diputada, como senadora a propuesta del Parlamento de Andalucía. Que no lo puedo entender. O sea, es una cosa normal que haya heredado los complementarios. Aquí, la verdad, yo no lo esperaba ni es una persona que a mí me sirva de ejemplo de muchas cosas. Pero el señor Feijo con Ayuso lo está haciendo mucho mejor de lo que lo está haciendo Vox con eso. Y desde luego el modelo de Feijo y el modelo de Ayuso sí que saltan chispas. ¿En qué se diferencian el modelo de Santiago Pascal y el modelo de Lona? Es que yo creo que es lo primero que necesitaría explicarnos, ¿no? Al conjunto de los españoles y de quienes de verdad queremos unos cambios en España profundos o radicales. O sea, cambios radicales en España. La educación, por supuesto la transparencia de los partidos políticos, la independencia de los jueces, las televisiones públicas. En fin, ahí hay una serie de cambios radicales importantes. Impuestos de verdad, los de abajo, estas cosas del patrimonio y demás. O sea, cambios radicales en España para hacer hay bastantes. ¿Y que los queremos unos cuantos españoles críticos? Seguro. Y ahí nos podemos juntar, seguro. ¿Pero en qué se diferencian el modelo de Abascal y de Olona? Hasta ahora no lo veo, ¿no? Y entonces no entiendo por qué, o si se lo han ofrecido o no, o a lo mejor ella dijo que no, que la pudieran haber enviado al Senado. Sí, yo creo que es un tema de personalismo, francamente. Es decir, Olona estaba teniendo un protagonismo pues muy relevante porque, ya lo hemos comentado, sus intervenciones en el Parlamento, pues podían gustar más o menos, pero eran consistentes en el ámbito jurídico, sin duda. Y luego, pues era una mujer con muchas agallas que tenía protagonismo, no solamente en el Parlamento, sino en los medios, con muchísima frecuencia. Y eso, bueno, pues probablemente no era una rebeldía para Espinosa y los Monteros, pero sí para Ortega Azmi. Entonces, claro, tienes que hacer un espacio para alguien que se lo merece, porque además, lo ha dicho Rubén y lo está diciendo con mucha claridad. Es decir, vamos unidos, llegamos más lejos, que no haciendo pues esta ruptura, que al final... Que no hay camino en España, tanto que les gusta hablar del camino, del camino, del camino, ¿qué camino hay? Entonces, claro, el tema de Ayuso con Feijóo, pues claro que van a tener y tienen seguro discrepancia, porque les conocemos a ambos, pero están haciendo una cosa formidable, que es parecer como que están de acuerdo en todo. Y... Que no es así. Bueno, pero el otro día yo, por ejemplo, a Feijóo le oí decir, le preguntaron, claro, usted no está de acuerdo con las medidas que ha tomado la señora Ayuso en Madrid con relación al tema de los apagones, de la energía, de los cortes de la luz, etcétera. Y dijo, no, no, es perfecto. Probablemente no estaba de acuerdo con todo, absolutamente al 100%, pero dijo, es perfecto lo que ha hecho. Y cómo no la voy a apoyar si es que pienso lo mismo. Entonces, en ocasiones, en política, pues hay que hacer este tipo de planteamientos. Y no le hubiera costado nada y le hubieran dado un rendimiento espléndido, estoy seguro, de que Olón hubiera seguido siendo la portavoz parlamentaria en el Parlamento andaluz y, por supuesto, la portavoz de Vox en el Senado. Lo que pasa que tampoco Vox en el Senado tiene una gran representación, pero en fin, le venía bien y yo creo que eso permitía que Vox pudiera tener un coro de voces que no es solamente la voz de las voces de siempre, sino no perder una que se había hecho un espacio y un hueco muy importante y que tenía, como se ha visto y tiene, pues bastantes seguidores. Pues amigos, la verdad que los numarrones siguen llegando en el partido verde, porque abren y dicen, las malas lenguas, que Abascal y Ortega Smith, pues están también a cachiporrazos, el uno con el otro. Cierto que Ortega Smith se ha quedado con el control del partido, junto a Abuso de él, hace y deshace. El señor Abascal este verano ha quedado un poco desplazado y ha perdido el protagonismo y el tempo del partido. Y atención a las declaraciones de Ortega Smith ante afiliados. Vamos a escucharle, amigos, porque esto, esto sí que es sabroso para que ustedes sepan lo que está pasando dentro del partido verde. Escuchen. Generosidad, respeto hacia el cargo, respeto hacia la disciplina y a la jerarquía interna. Una organización es más fuerte, cuanto más unida está y está más unida, cuanto más se respetan los protocolos, cuanto más se respetan las decisiones. Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo, empezando por el que os habla. Os confieso, yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional de que formo parte. Yo no estoy de acuerdo. Siempre con las decisiones que toma el presidente. El presidente no está de acuerdo siempre con las que tomo yo. Pero esto consiste en intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pues ahí tenemos las palabras de Ortega Smith, que dice abiertamente que no está de acuerdo con Abascal y Abascal con él. Señor Tamboleo, estamos hablando de otro conflicto interno que tarde o temprano va a salir a la luz, porque esto es una declaración ya de principios. Sí, esto al final por algún sitio tiene que salir y además es que ni siquiera lo han confirmado a Ortega Smith como candidato en Madrid o no se sabe qué quieren hacer con él o qué va a hacer él o demás. Entonces yo... Perdona que haga un inciso. Hay una guerra total entre, por ejemplo, Ortega Smith y los espinosas de Montero. La señora Monasterio quiere ser candidata a la ciudad de Madrid. Ortega Smith no quiere que sea. La señora Monasterio ha hecho una sede aparte de la de vos. Ortega Smith en contra y luego los Monasterios quieren entrar también en ese comité ejecutivo nacional en el CEN y no les dejan entrar porque él y Usadel tienen el control totalmente de los candidatos que van todos a dedo, como decíamos, por la falta de esas elecciones libres y esas primarias. Y el señor Abascal tarde o temprano tendrá que intervenir ahí para que haya un ten content. Rocío Monasterio, precisamente en las últimas municipales, fichó a una serie de personas en el cinturón rojo de Madrid, del sur de Madrid. Cambió las listas a quienes se lo querían tener de otra manera. Las cambió ella como delegada, no sé en cargo exactamente de qué autoridad de Madrid o por su ímpetu. Y esas personas han acabado como concejales no adscritos. Entonces, no ha sido también su capacidad de headhunter o de gestión de talentos y de adscripciones a partidos políticos, no ha sido muy buena. Si se pelea, si pensamos mal y se pelea para irse al Ayuntamiento de Madrid es porque le tiene mucho miedo a Ayuso. Le tiene mucho miedo a Ayuso y porque se está viendo absolutamente desdibujada. No ha hecho cambios de discursos. Esto de intentar ir, ella, ella, con los pobres, pues no le pega mucho, ¿no? Claro, entonces es un discurso muy difícil. A otra gente sí, ¿no? Lo puede hacer, pero ella, pues claro, hace estos giros. Olona sí lo podría hacer. Olona sí. Hay gente más humilde, que tenemos gente más humilde, si se puede decir, y no pasa nada y ya está. Pero es que ella, pues yo creo que toda su vida la ha tenido, creo, a lo mejor no estoy confundiendo, pero creo que toda su vida la ha tenido muy acomodada. Entonces es muy difícil tener esa perspectiva o conectar con la gente de determinados barrios de Madrid, ¿no? Y entonces, pues si se quiere ir al Ayuntamiento de Madrid, tiene porque está huyendo, pero vamos que no. ¿Y quién van a poner en la Comunidad de Madrid? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿A lo mejor se queda sin grupo parlamentario Vox en la Comunidad de Madrid? O sea, ¿estamos en ese escenario? ¿O se quedaría sin entrar en el Ayuntamiento? Si eso pasa... Claro. Señor Vera, ¿y qué opina de esta lucha también de poder ya muy fuerte y muy declarada entre Ortega Smith y Amascal? Sí, bueno. Ortega Smith lo que ha dicho, pues es que, en fin, que no están de acuerdo, pero que al final hacen esfuerzos por ponerse de acuerdo, ¿no? El problema es que cuando las cosas no van del todo bien, entonces sí que saltan las chispas, ¿no? Y claro, esta de Olona es la primera crisis importante que tiene Vox. Es la primera. Pero puede tener otras si, por ejemplo, los resultados que hasta ahora siempre iban creciendo, los resultados empiezan a ir hacia abajo. Porque ahora mismo las encuestas lo que están diciendo es que, claro, todo lo que está subiendo Feijóo, pues lo está... No todo, porque Feijóo se está llevando mucho voto de todo, el voto de Ciudadanos y probablemente también incluso algún voto del Partido Socialista, según los análisis que hacen los... que interpretan los sondeos, ¿no? Pero sin duda alguna también se está llevando algo de voto de Vox. Entonces, si Vox baja, ahí es donde yo creo que van a saltar las chispas, don Jesús, porque cuando los resultados son malos, entonces unos y otros empiezan a echar la culpa de por qué ese resultado ha sido malo. Ya ha pasado en Andalucía. En Andalucía realmente el resultado no fue malo porque ganó un escaño más, pero claro, como la expectativa era muy, muy bueno, era de que Polonia iba a arrasar o iba a sacar un resultado espectacular. Según ellos y solo ellos. Claro, claro, claro. Entonces al final, teniendo un resultado que no era malo, sin embargo, pues queda mal y entonces empiezan a saltar las chispas. Y esto ocurrirá y sin duda va a ser así probablemente en las municipales y autonómicas porque la batalla principal está en la Comunidad de Madrid, donde ellos pueden tener una fuerza especial. Y ciertamente, claro, a ver a quién ponen para enfrentarse a Díaz Ayuso. Es que es muy complicado para perder y para sacar un resultado peor. Claro, a quién ponga, si no va a ser monasterio, que sería lo normal, puesto que ya está. Pero si no es ella, pues a quién vas a poner, porque probablemente tenga un resultado peor y entonces Ortega es mil. Yo creo que lo tiene. Es una papeleta complicada. Y si además tú tienes una serie de valores que son, vamos, que no son muchos y empiezas a prescindir de ellos, pues entonces todavía peor. Porque si no tienes que empezar a buscar nuevos valores y eso no se encuentra de la noche a la mañana. Pues vamos a seguir porque de todo esto tenemos que sacar las siguientes conclusiones. Amigos, el derrumpe, esta noticia dice lo siguiente, el derrumpe de Vos será la baza de oro de Fijo. Esto es lo que dice el periódico de España. Pero también hay otra noticia que dicen Fijo más peligroso que Sánchez. Eso se lo vamos a debatir ahora con nuestros invitados. Amigos, ¿es Fijo más peligroso que Sánchez, señor Tamboleo? ¿Es esta caída de Vos la baza de oro de Fijo? Después de que Fijo llegara al poder, ¿tendríamos un Sánchez maquillado? ¿Cómo va la cosa? Pues a mí me da mucho miedo Fijo, la verdad. Por las cosas que ha hecho en Galicia y por determinados cambios radicales, como defender los cuatro millones de españoles en Cataluña, que se sienten españoles y que quieren hablar español y que son atacados por dos millones de catalanes de forma sistemática, pues sería otro cambio radical con los que decía antes, que necesitan de valentía y necesitan de claridad y de contundencia política. Yo creo que Fijo no va a hacer eso y luego las medidas hiperrestrictivas que toman durante los dos últimos años en materia sanitaria, desde luego yo siempre me he puesto en contra. Entonces, si él está al frente de la nación e hiciera eso ante otra crisis sanitaria, a mí me asustaría y me parecería más peligroso que Sánchez, porque hacía en Galicia cosas que no hacía Sánchez. Tenemos cuidado aquí cuando hablemos de estos temas, porque sabemos que no se unen. No, no, por eso no he mencionado nada explícitamente, pero sé que tenemos una audiencia muy inteligente y hay muchas cosas que ya saben y que efectivamente es así. Pero en ese sentido a mí me parece mucho, mucho, mucho más peligroso. Y por lo tanto, pues no termino de ver, me dice la gente del PP, bueno, pues ahora no lo evalúes con lo que ha hecho en Galicia, porque en España va a hacer otro proyecto, además hay que darle una oportunidad y bueno, vale, pues hasta cierto punto, ¿no? Porque es que esto ya lo hemos vivido, yo lo digo siempre, lo hemos vivido de hay que echar a Zapatero como sea, porque es muy malo. Era malísimo y vino Rajoy y pasó todo lo que pasó. Ahora Sánchez es malísimo, es horrible, es casi peor que Zapatero, ¿no? Pero claro, pues sé qué proyecto de España va a haber. Y si no hay una alternativa, pues y si no hay alguien que esa es la utilidad de Vox, pues ese es el problema. Santiago Pascal ahora mismo muchas batallas no está dando, porque mientras que Macarena en la olona se está, hay ciertamente, que yo ya la he criticado bastante a lo largo de estos minutos, se está mojando el bañador porque se ha metido en la Universidad de Granada y se está metiendo en las universidades públicas y está dando una determinada batalla, pues Santiago Pascal esta semana ha ido al CEU. ¿Qué aporta ir al CEU? Que le aplaudan, vale, pues muy bonito, enhorabuena por el aplauso. Podría haber ido a la coplutense, ¿no? Pues que allí estuvo Ortega Smith, que allí estuvo Ortega Smith y no le dejaron entrar, ¿no? Pero esa es la diferencia, en el CEU le han aplaudido, le daba casi miedo tocar algunos temas, ¿no? Porque ahora están también casi bordeando en vez de en la radicalidad en la políticamente correcto, ¿vale? Pues a ver qué pasa. Bueno, yo creo que vamos, superar a Sánchez es imposible, vamos. Lo que no va a hacer nunca Feijó es pactar, ni, vamos, entiendo que no lo va a hacer nunca, pactar con Bildu, pactar con Esquerra Republicana, pactar con Podemos y me parece que ya si nos quitamos eso de en medio hemos ganado muchísimo. Además, no me cabe la menor duda de que lo económico lo van a hacer mucho mejor que lo que lo está haciendo el Partido Socialista con Podemos y todos sus grupos que le apoyan. Y pues es verdad, Feijó tiene un perfil que él ha cultivado y que le ha ido bien. Él tiene un perfil más bien centrista, ¿no? O sea, una persona muy de centro, centro-derecha, vale, centrista. Y eso le ha permitido que, por ejemplo, en Galicia, cuando en algunas capitales de provincia ganaba el Partido Socialista, sin embargo, las elecciones regionales ganaba él. Es decir, él es capaz de atraer un voto que es un voto que en ocasiones se va a la izquierda, particularmente al Partido Socialista. Por tanto, a mí eso me parece bien. Yo creo que España va a ganar con Feijó porque no lo va a hacer sin, vamos, no me cabe la menor duda de que no lo va a hacer tan rematadamente mal como lo está haciendo Pedro Sánchez en el ámbito económico y en otros ámbitos en los que es muy sectario. Y en la medida en que, además, pues se pudiera tener, que me parece que siempre es interesante, pues, no sé, detrás a Vox para que le pueda... Poner límites, ¿no? Sí, poner límites. No digo controlar porque es demasiado, pero... Le digo mucho antes al consejero de la Presidencia, el señor Said, de la Junta de Andalucía, hablando de que van a cumplimentar la Agenda 2030 sí o sí, que Andalucía se va a poner a la cabeza de la Agenda 2030. Entonces... Y tiene un consejero procedente de Almería de ecosostenibilidad y Agenda Verde también que te la marinera. No, no, por eso digo que Vox va a ser muy importante para poner límites a esos desvaríos, ¿no? Que muchas veces le pasa al Partido Popular que promete unas cosas y luego se queda... Se lo deja todo preparado a la izquierda. Sí, no... Así es. Y luego vuelve. Ese es el problema. Sobre todo que aclaren, porque claro, es que a veces surge y comentamos el tema de la Agenda 2030. Claro, como se habla siempre de la Agenda 2030 en el sentido tan maravilloso, bueno, tal, que es todo lo verde, la ecología, toda la sanidad, la educación. Pero es un discurso en el que no se ahonda y a mí me parece que es fundamental que se ahonde y que expliquen de verdad qué es lo que va a significar la Agenda 2030. Por ejemplo, la agricultura con los problemas que está habiendo en Europa, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, con el hecho de que los agricultores no puedan disponer de los fertilizantes que han estado utilizando toda la vida y ahora están teniendo graves problemas para cultivar, desde luego, graves problemas desde el punto de vista de los ingresos que tienen. Bueno, la Agenda 2030, que parece muy, 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 muy bonita, usted tiene que ahondar y explicarla bien, porque si horadamos un poco ahí, resulta que muchas de las medidas que se pretenden tomar y que se están tomando son bastante peligrosas desde muchos puntos de vista. Por tanto, ese debate no se ha dado. ¿Por qué no se da un debate sobre la Agenda 2030? Es que aquí nos están tratando, o sea, nos estamos acostumbrando a que determinadas cosas no se debaten, se imponen. ¿Por qué? Porque son buenas. Pandemia. Aquí nadie debate nada porque todo era perfecto. Ahora ha dicho, sin embargo, la revista The Lancet que la mayor parte de las decisiones que se tomaron durante la pandemia fueron un absoluto desastre. Y el problema está en que quienes decíamos eso hace dos años éramos la basura del mundo mundial. Entonces, ya está bien de que nos vengan con esto, con mantras que no se pueden debatir porque son, ¿sabes?, verdades absolutas. Oiga, no queremos verdades absolutas porque generalmente no hay verdades absolutas. Queremos debates sobre todas las cosas y no tiene que haber ningún problema. Entonces, esto de la Agenda 2030, me pongo el pin y usted, como diga algo en contra de la Agenda 2030, usted es un negacionista, es un no sé qué, es un... No, esto no puede ser. Tiene que haber un debate. La sociedad tiene derecho a saber exactamente lo que es, a que se pronuncie y luego ya veremos. Y en todo caso, si quiere usted imponerla como pretende, haga un referéndum porque a lo mejor resulta que en un referéndum, gana. Y si gana, con todos los medios a favor, ganará. No le quiero poner a usted la menor duda. Pero bueno, por lo menos que exista ese debate, ¿no? Pues amigo, vamos a seguir, vamos a seguir porque... Vamos a seguir hablando en este caso de un miembro de Vox, del señor Garriga, que es el representante de Vox en Cataluña. Y habló con Gema Nierga, en la 2, de que todos los extranjeros que cometan delito, sean o no, digamos, estén legales o ilegales, tienen que ser expulsados. Han sido supercriticados, sobre todo por Gema Nierga, que, bueno, decía que esto pues se sale un poco de órbita. Escuche lo que decía. ¿Qué datos tiene para avalar que la inmigración ilegal es lo que más preocupa, son los que más cometen delitos? Mire, le voy a dar... Me acabo de decir que las presóns están... Están plenas de mirándolas. Mire, le voy a facilitar la contestación de la Consellería de Justicia, ¿vale?, a nuestro grupo parlamentario, donde nos determinan en las cárceles de Cataluña el porcentaje de internos con nacionalidad española y extranjeros. Le puedo decir, por ejemplo, y se lo facilito, en Brians 1 el 61% son extranjeros. En Puig en las Basas y ponen el 56% y el 57% son extranjeros. ¿Son extranjeros legales o ilegales? Un segundo. ¿En situación legal o ilegal? Y el peor dato de todos. En la cárcel de jóvenes, el 81% son extranjeros. ¿En situación legal o ilegal? Eso es un dato que la Consellería no nos va a facilitar. En cualquier caso... ¿Por qué asocia delinqüencia a la situación ilegal? ¿Amb aquests estrangers, usted qué faría, también, expulsarlos del país? Efectivamente. ¿Vosté expulsaría del país a todos los estrangers? Cualquier nacionalizado con antecedentes delictivos debe ser deportado inmediatamente a su país. Y con eso garantizaríamos la seguridad en las calles de Cataluña y nuestras mujeres, repito, y nuestros hijos podrían salir tranquilos a las calles. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque es un tema de interés general. Perdón, perdón, a mí, si m'han de atracar, em preocupa igual que m'atraqui un estranger que m'atraqui un nacional. Totalmente. ¿Por qué hemos de expulsar l'estranger que está en situación legal? ¿L'hem de expulsar si tenen antecedents penals? ¿Y por qué no expulsem el nacional? Hombre, porque el nacional es español y nosotros lo meteremos en nuestras cárceles y le haremos que se pudra en la cárcel, efectivamente, como delincuente que es, pero a los que han venido a otro país, que los aguanten sus países de origen. Pues, amigo, la pregunta de Jaime Niega es que le falta un herbor. ¿Cómo vamos a expulsar a los españoles de España? Pero usted, cuando viene tanto un extranjero legal, de forma legal o de forma ilegal, el legal, lógicamente, luego hay que renovar los papeles para que continúe su presencia. Pues con no renovarle la presencia porque ha cometido un hecho ilícito que va en contra del principio de venir aquí a trabajar y a cumplir una serie de requisitos, y ya está, pero es de sentido común. Si en Estados Unidos tú vas con tu tarjeta verde y cometes un delito, pues seguramente que esa tarjeta verde no te la renuevan. En la mayoría de los países no la renuevan, por lógica, porque no quieren ese tipo de personas en el país. Quieren gente honrada, que son la mayoría de los extranjeros, que vienen aquí de forma legal, que son honrados, son trabajadores, que pagan su seguridad, pagan sus impuestos, pero es que habrá que ver las cifras también, que seguramente son muy altas, que la mayoría de los extranjeros que están en la cárcel son ilegales. Señor Tampulio. Pues es que efectivamente, bueno, en España lo que deben hacer es cumplir sus penas, como mucho, y después entonces expulsión. Es que no entiendo dónde está la cuestión. Además, toda la exposición que hace Germán Yerga es una cosa demagoga y simplista en la que ganan porque nunca se ha dado esta batalla. Si se da esta batalla con argumentos racionales y con el tiempo necesario, esto es muy fácil de ganar dialécticamente. Legales y legales. Oiga, legales y legales es que la izquierda se ha dedicado a hacer regularizaciones masivas, como hizo Zapatero, que no procedían. O sea, que fueron excesivas. Entonces, a lo mejor hay ahí esos datos que ya están, que además es a lo que entra ella, pero al final lo que estamos viendo es gente que ha venido de fuera, que ha venido de fuera y que son delitos muy, muy graves, son muy, muy graves, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejarles aquí y luego reinsertarlos, ¿eso cómo se hace? Es que no, entonces aquí lo que hay que hacer es dar esta batalla, plantearlo y además, pues la inmigración en general, que esto yo creo que hace falta explicarlo muchísimo, ya sea otro tema, solo lo menciono, es una cosa que beneficia a las fuertes élites económicas que buscan obra barata, obra de mano barata. O sea, esto, entonces, lo de que la inmigración sea de izquierdas o progresistas es una mentira como la copa de un piano. Lo que pasa es que como nunca se ha dado esta batalla tampoco, ni se ha pensado racionalmente, pues por eso la ganan y por eso es una de las cuestiones en las que ganan las agendas socialdemócratas al servicio de determinadas élites de poder. No, pero y además en Cataluña, con el agravante de que, claro, Cataluña ha sido un imán que ha atraído a todo tipo de delincuencia, porque sabían que allí era fácil. O sea, en Barcelona, pues es que usted va a Barcelona, en fin, que algunos vamos con cierta frecuencia y hablas con el taxista o con gente en comercio, el terror que tienen porque, bueno, a mí la última vez que estuve un taxista, no, no, es que me han entrado ya tres veces, me han abierto el taxi parado, le han abierto la puerta y se han llevado lo que han podido. Y ya tienen miedo, porque además, claro... ¿Te acuerdas del vídeo que echamos en el otro programa de Barcelona de todos los robos? Que era brutal ese vídeo, era brutal. Barcelona se ha convertido en una ciudad sin ley, directamente. Sí, sí, sí. Bueno, lo más normal es que te roben. Yo tengo familia allí y les han robado en más de una ocasión, en el metro, en la Rambla, porque es bastante... Yo he ido por la Rambla andando y hubo que iba con otra persona a la que le dieron un tirón. Entonces, es que esto es bastante común y además es un foco de atracción, porque saben que allí no pasa nada. Que te cogen, entras en comisaría o donde sea, estás un ratito y otra vez a la calle. Y entonces, al final, ¿quiénes son los que vienen? Extranjeros. ¿Y qué son esos extranjeros que vienen? Delincuentes. ¿Y por qué tenemos que nosotros aceptar y acoger aquí a delincuentes? Pues como ha dicho el señor Garriga, y tiene toda razón, los delincuentes a su país. Si son delincuentes españoles, no tenemos más remedio, porque ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a mandar al Congo? ¿Cómo quería hacer aquí? Que todo se andará. No, pero si son españoles, son españoles. Ahora, si son de fuera, pero caramba, no, no. Esto es lo que tendría que ocurrir. Luego lo que pasa es que, como hemos hecho una normativa tan complicada, pues luego al final expulsar a un extranjero ilegal y delincuente, esto es una odisea, vamos. Es como que ya... Es imposible. Es imposible. Con lo cual se quedan con nosotros para toda la vida, para robar. Porque usted lo ha dicho con mucha claridad, Jesús, estamos encantados, faltaría más, de que venga gente a trabajar, que la inmensa mayoría de los que vienen, vienen a trabajar y son personas decentes, con sus familias, y oye, y echan miles de horas, y bueno, y por tanto elogio, y los queremos. Ahora, los que vienen a robar, o a pegar un tiro en la calle, o a cometer delitos mayores, pues no, señor, es que esto es de sentido común, y si usted hace una encuesta en la calle, en las calles de Barcelona, o en Badalona, ¿por qué ganaba el PP en Badalona que arrasaba? Pues porque hacía una política contundente con relación a la criminalidad derivada de cierta inmigración, que no era una inmigración light, sino que era una inmigración complicada, que le estaba complicando la vida a las personas, no sé, que lo que quieren es tener una vida normal y corriente, y trabajar, y ir a su casa, etcétera, etcétera. Entonces, el señor Barriga tiene razón, y lo que pasa es que hay mucho líder, digamos, en diferentes ámbitos, que claro, es que les molesta tremendamente que se digan este tipo de discursos, que son muy contundentes, claro, sí que la gente entiende, y lo que ha dicho la señora Anierga, pues oiga, en fin, es que como es de vos, ya es malo. Pues bueno, los de vos, habrá gente que sea más mala, otros que serán menos malos, y otros que serán buenos, como pasa en Podemos, por cierto, y como pasa en casi todas partes, en algunos hay más malos que buenos, también es verdad, ¿no? Y con nuestro nivel de paro, ¿qué inmigración necesitamos en España? Con nuestro nivel de paro. Desde luego, yo creo que las medidas son otras. Sí, pero luego tenemos un nivel de paro impresionante, pero luego resulta que no hay personas para trabajar en el transporte, no hay personas para trabajar en la hostelería, no hay personas para trabajar en la construcción, no hay... Oye, pero para ministros sí. Para ministros sí. Para ministros sí, nos sobran. Tenemos 22, 5 más que en Brasil, que son 200 millones de habitantes, aquí tenemos 40, pues tenemos 5 más que en Brasil. Pues amigos, antes de ir a publicidad, donde vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania, Ucrania y Rusia, en esa guerra fratricida, que ya no es una guerra entre Ucrania y Rusia, de hecho ya es una guerra abierta entre la OTAN y Occidente contra Rusia, y ojo que esto puede ser el punto de partida a una guerra muchísimo más amplia donde los aliados de Rusia, donde está China, donde está la India, etcétera, y otros países, pues pongan, digamos, también su granito de arena para hacer ese choque de trenes que nadie quiere que pase y que luego esto pueda desviarse o acabar en una guerra mundial e incluso una guerra nuclear. Pero antes de ir a eso, permítanme darles el siguiente consejo Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Amigos, nos vamos a publicidad, no se vayan porque le vamos a contar la verdad de lo que está pasando en Ucrania. Y también, atención a esta noticia, atención, se la voy a leer, vamos a hablarles de las cartas secretas del rey compresa, más conocido como Carlos III de Inglaterra, con el depredador sexual y pedófilo Jimmy Savile. Todo esto, después de publicidad, no se vayan porque si no, nadie se nos va a contar. Daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Daros las gracias a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias. ¡Gracias por ver el video!